Gingo biloba para las varices Bienvenidos amigos y amigas a otro vídeo más del naturópata TV. En este vídeo me gustaría hablaros del gingo biloba para eliminar las varices para siempre. Antes de nada es importante saber que las varices son la consecuencia de un problema de circulación y por lo tanto el remedio ideal será aquel que nos ayude a mejorar la circulación y que tenga un efecto vasodilatador para que la sangre vuelva a circular bien por la zona donde están las varices. Es importante destacar que este suplemento, el gingo biloba, es solamente para las varices normales o aquellas conocidas como arañas vasculares, como las que podemos ver en esta foto. Estas que son de color rojo y son finitas. Hay otro tipo de variz que es muchísimo más grave, como la que podemos ver en la foto. Y este tipo de variz ya requiere otro tipo de tratamiento mucho más complejo. Así que, bueno, el gingo biloba para un caso así no sería efectivo. Por lo menos no sería el remedio ideal. El remedio ideal es el gingo biloba para las varices, las finitas, las de color rojo. Entonces, bien sabido esto, os diré el motivo por el cual el gingo biloba es un gran suplemento para eliminar las varices o las arañas vasculares. Las varices, como bien os decía antes, son la consecuencia de un problema de microcirculación. En ciertas zonas del cuerpo, donde las venas son muy estrechas, la sangre no circula bien y se manifiestan entonces las varices. El gingo biloba es el suplemento más indicado para mejorar la microcirculación de las venas pequeñas y los pequeños capilares que pueden haber a nivel cutáneo en la piel, en el cerebro, en los ojos y demás. Hace que la sangre vuelva a fluir de forma adecuada y las varices simplemente irán desapareciendo sin tener que someternos a cirugía, ni costosas terapias, masajes, etc. Con el gingo biloba lo bueno que estamos haciendo es que estamos eliminando el problema de raíz. Es decir, estamos eliminando la falta de microcirculación sanguínea. Si tenéis varices y queréis lucir unas piernas bonitas, ahora podéis hacerlo. Tan solo por lo poco que cuesta un bote de gingo biloba, el cual podéis comprar en cualquier herbolario o tienda de salud de vuestra ciudad, por menos de 15 euros. No obstante, si vais a comprar el gingo biloba, es muy importante que compréis una buena marca y que sea lo más pura posible y que tenga origen biológico. No dejéis vender cualquier cosa, ya que si no es un buen producto y no es lo bastante puro, es posible que no haga los efectos que estamos buscando. Pedir siempre recomendación al vendedor de vuestro herbolario. Los que no tengáis un herbolario cerca o no sepáis de nadie a quien pedir recomendación, os dejo justo debajo de este vídeo la web del fabricante, donde yo suelo comprar todas estas cosas, entre ellas el gingo biloba. Todos sus productos son de máxima pureza y la verdad es que os los envían a casa de forma seria y rápida en muy pocos días. Bueno, amigos y amigas, espero que hayáis disfrutado de este vídeo y si os ha gustado, pues nada más. Os agradecería que me dejarais un comentario, que os suscribierais al canal o simplemente que pinchéis en el botón de me gusta, que no os cuesta nada. ¿Vale? Bueno, eso es todo, os ha hablado Yari, un abrazo a todos y todas y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!